Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El Papa Francisco extendió a toda la Iglesia la memoria de Nuestra Señora de Loreto. Una de las advocaciones marianas más antiguas que nos remiten a la que según la tradición sería la casa donde la Virgen María recibió el anuncio del ángel y que fue trasladada hacia Loreto, Italia, de forma milagrosa. En esta fiesta somos invitados a contemplar con veneración el misterio de la encarnación del Sí de María en el camino del Adviento. Iniciamos nuestra celebración cantando. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una Virgen amanecerá, Señor. Nos va a brotar un renuevo que hará florecer la tierra. Se encuentra en dolor y gracia, ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor, Jesús. Alegría de esperar que está muy cercano el día, en la carne de una Virgen amanecerá, Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor que viene a salvarnos esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, estamos concluyendo esta segunda semana del tiempo de Adviento. Preparemos siempre nuestro corazón ante el Señor que está por llegar. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, brille en nuestros corazones el esplendor de tu gloria, para que la venida de tu Hijo único disipe las tinieblas del pecado y nos ayude a vivir como hijos de la luz. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Eclesiástico Surgió como un fuego el profeta Elías, su palabra quemaba como una antorcha. Él atrajo el hambre sobre ellos, con su celo los diezmó. Por la palabra del Señor cerró el cielo y también hizo caer tres veces fuego de lo alto. ¿Qué glorioso te hiciste, Elías, con tus prodigios? ¿Quién puede jactarse de ser igual a ti? Tú fuiste arrebatado en un torbellino de fuego, en un carro con caballos de fuego. De ti está escrito, en los castigos futuro aplacarás la ira antes que estalle, para hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y restablecer las tribus de Jacob. Felices los que te verán y los que se durmieron en el amor, porque también nosotros poseeremos la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Escucha, Pastor de Israel, tú que tienes el trono sobre los querubines, resplandece, reafirma tu poder y ven a salvarnos. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Vuelvete, Señor de los ejércitos, observa desde el cielo y mira. Ven a visitar tu vid, la cepa que plantó tu mano, el retoño que tú hiciste vigoroso. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Que tu mano sostenga al que está a tu derecha, al hombre que tú fortaleciste, y nunca partemos de ti. Devuélvanos la vida e invocaremos tu nombre. Restáuranos, Señor, y seremos salvados. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero debe venir Elías? Él respondió, sí Elías debe venir a poner en orden todas las cosas Pero les aseguro que Elías ya ha venido Y no lo han reconocido sino que hicieron con él lo que quisieron Así también harán padecer al Hijo del Hombre Los discípulos comprendieron entonces que Jesús se refería a Juan el Bautista Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Qué importante es lo que hoy la Palabra del Señor nos está invitando Ya al final de esta segunda semana del tiempo de Adviento Con Eno y Amoñipunutama la tercera semana Que le llamamos la semana de la alegría De la alegría Pero aquí nos presenta una figura muy importante La figura profética siempre en la palabra de Dios En la Biblia siempre ha sido muy muy importante Si ustedes tienen que mirar un poco en esta misma división de la Biblia La Biblia del Antiguo Testamento me refiero ahora Se divide en tres partes según la Biblia hebrea Con los 39 libros que ellos tienen Y los primeros que escriben Porque son tres Torá Nebiín Ketubín Torá Ley Nebiín Profetas Ketubín Katav Escritos Escritos Entonces Sapienciales decimos nosotros ¿Verdad? En castellano Desde el griego En fin Profetes Profetas Y luego Pentateuco Cinco Rollos Cinco libros Que son las leyes Bueno Todos estos nombres son muy interesantes ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los primeros que escriben Queridos hermanos La palabra de Dios La inspiración de Dios Para el hombre Para la iglesia Para la comunidad del Cajal Justamente es a los profetas Y ustedes saben que incluso la importancia Que se le da al profetez Al profeta Al Nabi Se dice ¿Verdad? En hebreo Justamente es al profeta Todos Todos Considerados como profetas Incluso el rey Tiene que someterse Al profeta Porque a través del profeta Dios habla Y después de los profetas Vienen Las leyes Es decir La elaboración de la ley Bueno Todo esto es interesante Que nosotros Vayamos un poco En la agenda Para poder Entender después La interpretación Bíblica Porque a uno O ya pinta Pisa Olente Ni no entendemos Bueno El estilo protestante Pero eso entre paréntesis Lo importante Es que nosotros Aquí Sepamos Que nos está hablando De Elías Que es el que Debe venir Debe venir Debe venir Elías También así Entonces el que Que ve la realidad El que ve la realidad El que llega Lo primero que tenemos El profeta puede proyectar Puede proyectar Se puede decir Entonces es capaz De descifrar De entender De hacer Una crítica De hacer Una evaluación Eso quiere decir Queridos amigos Queridos hermanos Tenemos que Evaluar Evaluar Nuestra vida Evaluar Nuestras acciones Evaluar El día a día Entonces ¿Por qué Primero tiene que Venir Elías? Y Elías Tiene que venir Primero Justamente Porque Nosotros Tenemos que Evaluar Nuestro mundo Para poder cambiar Los primeros santos De la iglesia Justamente Nos decían Solamente Aquello Que se asume Que nosotros Evaluamos Y vemos que está mal Es lo que después Pueden cambiar ¿Por qué? Ah porque Por eso Ellos decían Solamente Aquello que se asume Que nos damos cuenta Y decimos Sí Esto No es así Esto tenemos Que vivir De acuerdo Al evangelio Del señor Esta es la propuesta Y el criterio Es justamente El criterio Del evangelio Y la propuesta De Dios Que nos llama A ser felices Así es que Queridos hermanos Pidamos Esta gracia Y esta fuerza Y en un ejército Y te imagina Así es que Fuerza Entusiasmo A evaluar A mirar Y sobre todo A tomar compromisos Reales Para poder Asumir nuestra vida Y comenzar El verdadero cambio En nuestra existencia En nuestra comunidad Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el señor Nuestras súplicas Y nuestras oraciones A cada intención Respondemos Ven señor Jesús Ven señor Jesús Por nuestra iglesia Para que en este tiempo Sea de preparación Y de renovación espiritual De los fieles Oremos al señor Ven señor Jesús Por los que sufren Injusticias Para que encuentren Personas generosas Y honestas Que alivian Sus realidades Oremos al señor Ven señor Jesús Por las familias Para que compartan La preparación De la navidad Y renuevan En ellas La esperanza Oremos al señor Ven señor Jesús Por nuestros difuntos Para que gocen La salvación Por la misericordia De Dios padre Oremos al señor Ven señor Jesús Padre de bondad Escucha todas Estas súplicas Y oraciones Que acabamos De presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro señor Amén Sobre tu altar Lo más preciado Señor Sobre tu altar Mi pan y vino De amor Sobre tu altar Mi vida entera Mi pasado Te lo doy Mi presente Mi presente Con todo Mi amor Mi futuro Lo pongo En tus manos Sobre tu altar Te dejo Mi corazón Sobre tu altar Te dejo Mi voluntad Sobre tu altar Mi vida entera Confiaré No temeré Confiaré Me entregaré Confiaré En ti Señor Consagraré Mi corazón A tu amor A tu amor Mi Dios Mi rey Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor En el momento De ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Recemos A Dios Padre Todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Ayúdanos Padre A ofrecerte Este sacrificio Como expresión De nuestra propia Entrega Para que así Cumplamos debidamente Lo que tú mismo Nos mandaste celebrar Y obtengamos La plenitud De la salvación Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad Es justo y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Nuestro Señor El cual Al venir Por vez primera En la humildad De nuestra carne Realizó el plan De redención Trazado desde antiguo Y nos abrió El camino De la salvación Para que cuando Venga de nuevo En la majestad De su gloria Revelando así La plenitud De su obra Podamos recibir Los bienes prometidos Que ahora En Vigilante Espera Confiamos Alcanzar Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos está El cielo y la tierra De su gloria Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Oh sana en el cielo Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la fusión de tu espíritu De manera que sean Para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entrado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre y la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los que cuidan De tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también Señor De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Enipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días En nuestras familias En nuestro país Para que ayudados Siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo Y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Te amo Sobre todas las cosas Y deseo Recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si ya Te hubiese recibido Te abrazo Y me uno Del todo a ti Señor No permitas Que jamás Me aparte de ti Amén Oración final Señor y Dios nuestro Imploramos tu clemencia Para que la fuerza De este Alimento divino Liberándonos De todo pecado Nos prepare Para la celebración Del nacimiento De tu hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición De Dios Omnipotente El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Y permanezca Para siempre Amén Queridos hermanos Vamos a dirigirnos A nuestra Madre del Cielo La Virgencita Auxiliadora De todo cristiano Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado Esta Eucaristía Podemos continuar En la paz Del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan Un hermoso día Que Dios les bendiga A todos Quiero caminar contigo De santidad De santidad De humildad De humildad Quiero caminar contigo María No solo un momento Todos los días Necesito tu amor Necesito tu amor De madre Tu intercesión Ante el Señor Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu amor Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida Celestial princesa Mírame con compasión Hoy te ofrezco Hoy te doy mi alma Vida y corazón Guía mis pasos Llévame al cielo Bajo tu manto No tengo miedo Llena de gracia Ave María Hoy yo te ofrezco Toda mi vida La transformación Go миллиона Comm большой Vida de gracia Toda mi vida Visал Tu encuentro Guía Tu interés Hala Guía Tu ministerios Chía Quiero Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.